Muerte y corrupción en la Polar parte 1. El popular restaurante de Birre ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX fue clausurado por la muerte de Antonio Monroy, presuntamente golpeado por personal del mismo debido a que se negó a pagar propina. Este no es el único escándalo del restaurante, pues hay una larga lista de sucesos que han puesto en evidencia la corrupción que allí existe. En 2022, tras un accidente, Fernando Jiménez, mesero del lugar, falleció luego de caer desde un montacargas. Tras varias irregularidades, su familia señala que los dueños de la Polar modificaron la escena del accidente para no hacerse cargo de la indemnización correspondiente. Algunos miembros de grupos musicales que llegaron a trabajar en el restaurante afirman que los dueños les llegan a cobrar más de 3 mil pesos por trabajar ahí, no les dejan usar los mismos baños que a los clientes y tampoco les permiten comer o beber en las instalaciones. Hace unos días se dieron a conocer videos en los que la hija de Doña Trini, quien es dueña del restaurante, realizaba disparos al aire cerca del lugar. Algunos señalan que la Polar tiene nexos con el grupo delictivo La Unión Tepito.